Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que se encuentran reunidos en Long Island, en este grupo, en Networking en Long Island, pero también obviamente estamos en un Facebook Live, o sea que nos están viendo en todo Estados Unidos, en Colombia y en todo el mundo. Es un saludo muy especial que les doy en medio de lo que hemos estado viviendo, en medio de dificultades, nuestros negocios no están pasando por buenos momentos, algunos sí, otros no, y por eso nos ha tocado reinventarnos. Y cada ocho días, los viernes, pues tengo un invitado especial donde empresarios, donde nos cuentan sobre sus historias, sobre cómo han sorteado algunos problemas en la pandemia, o cómo se han reinventado, y encontramos historias maravillosas de personas que pensaban no hacer cosas antes de la pandemia y ahorita pues están haciendo cosas diferentes en medio de lo que hacen con su negocio tradicional. Y bueno, otros no han podido salir, ni saben cómo hacerlo, no se han capacitado, pero para eso estamos trayendo nosotros entrenamientos también. Cada ocho días nos reunimos los lunes también en un networking virtual, al cual están cordialmente invitados y invitadas. Y estamos trayendo también capacitaciones en temas específicos, en temas de marketing online, en temas de video marketing, en temas de email marketing, y precisamente uno de los temas principales que nos interesa a todos los empresarios, a emprendedores, es, bueno, cómo hago para vender más, y más en estos tiempos de pandemia. Entonces, para eso, pues, he invitado a un amigo que lo conozco hace más de 20 años, en Colombia, experto en fidelización de clientes. Para eso, pues, le doy un gran saludo antes de hablar sobre él. Roosevelt, ¿cómo estás? Hola, Jairo, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a los empresarios, emprendedores de la comunidad de Lona Island y también a todas las personas que nos ven desde Cali, en Colombia, desde Bogotá, Medellín, todas las ciudades. Gracias por estar aquí. Así es, como Roosevelt lo está diciendo, estamos aquí en Lona Island, Nueva York, me encuentro, y él está en Cali, Colombia. También aclarar ciertas cositas que a veces no tendría por qué aclararlas. En el flyer, algo como cómico, yo coloqué tu nombre, Roosevelt Campas. El nombre del expresidente de los Estados Unidos es Roosevelt. Pero alguien que le gusta siempre como criticar, me manda un mensaje por interno. Vea, corrija el flyer que le quedó mal escrito. Yo le digo, no. Así se llama y así se escribe. Entonces, como anécdota, te lo estoy contando. Bueno, pues, Roosevelt es un experto en ventas. Lleva más de 15 o más de 15 años trabajando en lo que es las ventas. Él es un ingeniero industrial, es un consultor en cuestión de ventas y gestión de clientes. Y ya tiene experiencia, también dicta clases en universidades, dicta clases en cámaras de comercio en Colombia. Y mejor dicho, es el hombre de moda en lo que tenga que ver con la fidelización de clientes para aumentar las ventas de los negocios. Roosevelt, cuéntanos un poco de tu historia antes de entrar en materia y mientras que la gente se sigue conectando. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que siempre he buscado estar en lugares y en situaciones y haciendo cosas que me apasionan. Y finalmente, para mí, la venta se convirtió en algo apasionante desde el momento en que entendí que la venta es un estilo de vida y que en cada momento cada uno de nosotros nos vendemos y que siempre que nos relacionamos estamos vendiendo algo, bien sea nuestra propia marca personal, nuestra imagen, un producto, un servicio, vendiéndonos para una relación de pareja, para una relación incluso con los hijos, con la comunidad. Entonces, empecé a estudiar este tema de la venta desde muy temprano y en el año 2008 me encontré con un tema y fue que encontré herramientas tecnológicas de software que me ayudaban a administrar y a gestionar la venta en una empresa. Como gerente comercial en una compañía encontré un software de CRM, Customer Relationship Management, o sea, administración y gestión de la relación con clientes y me enamoré de ese software, Jairo. Me enamoré de ese software porque podía estructurar, organizar mis planes de venta, las campañas de mercadeo y poco a poco me fui involucrando en el tema como usuario. Luego tuve la oportunidad de trabajar en una compañía y crear una unidad de negocio para vender inicialmente software CRM, vendíamos en el año 2009 y digo inicialmente software porque cambia mi percepción cuando entiendo que CRM no es software. CRM es una cultura empresarial que permite conocer a los clientes los clientes profundamente y generar en ellos su satisfacción total, generar en ellos fidelización y rentabilidad. Cuando entendí esto, inmediatamente entonces en el año 2009 con un equipo de amigos consultores fundamos Acción CRM Consultores. Y en Acción CRM lo que hicimos fue diseñar un modelo que permite a través de unos pasos que son unos pasos digamos secuenciales y estructurados lograr desde que conocemos a ese comprador, a esa persona que por primera vez adquiere nuestro producto y servicio, llevarlo en un camino estructurado y metodológico hasta que logramos que esa persona sea una persona fiel a la compañía. Eso para hacerte un resumen muy rápido de lo que es 25 años en el mundo de las ventas y 12 años en el mundo de la fidelización de clientes. Wow, muy interesante todo el camino que has recorrido, o sea que estamos hablando con un experto en el tema y no solo experto porque se leyó todos los libros o se vio todos los videos, simplemente porque ha aplicado estrategias que están funcionando, han funcionado y están funcionando y más ahora en esta época que estamos viviendo. Antes de continuar, quiero saludar a la gente que se empieza a conectar en nuestras redes sociales. Estamos saludando en este momento a María Carvajal, Carolina Alfaro, vamos a saludar a Vanessa González y voy a hacerles también un honor a ellas y las voy a poner ahí, ahí las voy a poner en pantalla para que se vayan viendo, por eso ven que a veces bajo la mirada es porque estoy aquí en la producción. Aquí saludamos a Vanessa González que nos dice muy buenas tardes, también nos saluda Damaris Pizarro, nos saluda Luz Ford, nos dice hola Jairo. Bueno, ya saben que estoy aquí con Roosevelt Campas, es un consultor en ventas y CRM. Está John Robillard, un amigo americano, buenas tardes, un saludo. Lucía Obregón de Fernández también nos está saludando, nos dice acá estamos presentes. Carolina Alfaro nos dice aquí estamos y María Carvajal nos manda saludos y las personas que se sigan conectando y sus comentarios, si tienen preguntas específicas de lo que está hablando Roosevelt en cuanto a fidelización de clientes, si quieren preguntar algo específico, también pueden hacerlo en el chat y Roosevelt va a estar encantado de responderle a ustedes todas sus inquietudes para que puedan no solamente escuchar esto de la fidelización y que es bonito y que para que la gente nos compre más, sino que simplemente para que empiecen desde ya a aplicarlo a sus empresas. Así es, Roosevelt, ¿no? Así es, y quería decirte algo y quiero, si me lo permiten, empezar con una pequeña introducción. Y es que la pregunta obviamente es cómo vendo más, ¿cierto? Esa es la pregunta clave, todos queremos vender más. Mi línea de pensamiento, mis investigaciones, mis ejercicios de consultoría y asesoría empresarial, me llevan a que es a través de la fidelización de los clientes. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo fidelizo clientes para poderles vender? La respuesta es sencilla, pero no muy fácil de implementar. Conócelos profundamente. ¿Qué sucede? Que nosotros debemos partir por el concepto de lo que es un cliente. Si vamos a la definición literal del diccionario, dice que es una persona que adquiere un producto o un servicio a una empresa o a un profesional. Pero el remate dice Jairo y todos a los que me estoy dirigiendo, principalmente si lo hace de manera frecuente. Pero cuando una persona nos hace una compra, esa persona la llevamos a una base de datos y ya decimos que es nuestro cliente. Esa persona no se llama cliente, esa persona se llama comprador. Quiero hacer esta introducción inicial para que tengamos claridad, porque cuando yo le pregunto a una empresa, ¿cuántos clientes tiene usted? Entonces, me enumera la cantidad de personas que la han comprado en la historia. Y esa no es la base de clientes, esa es la base de compradores. Entonces, quiere decir que cuando ya entramos a fidelizar es porque es el cliente que nos compra y nos compra una vez, dos veces, tres veces, y logramos que esté enamorado de nuestra marca. Exactamente, ese cliente que compra regularmente, esa persona o ese profesional o esa empresa que nos compra regularmente, frecuentemente, esa persona es un cliente. Y la primera recomendación que yo hago para poder incrementar las ventas a través de ese proceso de fidelización es enfóquese en esos, en los frecuentes. Enfóquese, yo les llamo también clientes estratégicos, porque son los clientes que te generan la máxima rentabilidad. Normalmente, si aplicamos el pareto que todos conocemos, de los muchos triviales y pocos vitales, el pareto dice el 20%, ¿cierto? El 20% de los clientes te generan el 80% de las ventas. El 20% de los clientes te generan el 80% de la rentabilidad. Es mucho mejor enfocarse en ese 20% inicialmente para fidelizarlos que tomar todo el universo de clientes, porque te va a salir, digamos, el esfuerzo más costoso posiblemente y los resultados van a ser iguales o menores. Entonces, es enfocarse inicialmente en esos clientes estratégicos. En este momento que estamos viviendo la pandemia a nivel mundial, Colombia no es la excepción, y Estados Unidos, pues ni se diga, la gente está como atascada, como que, ¿cómo me reinvento? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para conseguir nuevos clientes? ¿Y qué puede hacer alguien del común que tenga su negocio, el que sea, que tenga su negocio de limpieza que funciona mucho aquí, que tenga su agencia de viajes? Te doy ejemplos porque son los que asisten a nuestros networking virtuales, que son constructores, que tienen su restaurante. ¿Qué les aconsejarías tú, en medio de lo que estamos viviendo, con las restricciones que hay para las personas salir a consumir? ¿Cómo pueden ellos fidelizar clientes en este momento? Bueno, miren, esa pregunta tiene varias respuestas. Primero, que durante estos cuatro meses estamos muy familiarizados con la palabra reinventarse. Hablaba con mi hermano, Rodolfo Campas, que está por aquí, lo saludo también. Mi hermano es un investigador también en temas que tienen que ver con la parte cultural. Es docente, profesor universitario. Y él me decía, epistemológicamente, la palabra reinvención, reinventarse, no debería ser aplicado a lo que lo queremos aplicar en este momento. El concepto real y el concepto válido debería ser renovar. Y eso es lo que he hecho con las empresas a las que tengo la oportunidad de asesorar. Lo que hicimos fue renovar y cambiar el modelo de negocio. Y ese es el ingrediente principal. Entender que necesitamos tener un modelo de negocio muy probablemente que teníamos hasta el día en que inició los aislamientos y la situación que estamos viviendo. Pero muchas veces ese pequeño, mediano empresario que ha sacado a pulso con su familia un emprendimiento, lo ha vuelto empresa, la empresa tiene 5 años, 10 años, 15, 20 años, tiene un tema de apego. Otros lo hacen por ego, no es que yo no puedo cambiar, le tengo que seguir y se aferran a ese modelo de negocio. Entonces el restaurante quiere seguir vendiendo como lo hacía antes cuando es perfectamente claro y transparente de que no puede ser de la misma forma. La recomendación es apalanquémonos en nuestras experiencias, en nuestros diferenciales. ¿Qué es un diferencial? Hay algo que yo tengo, algo que yo hago a nivel empresarial o personal que otra persona no hace. Solo yo lo puedo hacer de esa manera. Ese es un diferencial. Debo identificar cuáles son mis diferenciales como empresario y crear un modelo de negocio muy probablemente muy diferente a lo que venía manejándose que nos va a permitir, y muy tristemente decirlo, muchas veces empezar de nuevo, porque toca empezar de nuevo en muchas ocasiones. Les voy a mencionar el caso de una roguería dermatológica, roguería dermatológica Dermatí. Yo sé que Efraín Rivera, los saludos, nuestro gerente de Dermatí está por acá. Yo inicié un proceso de consultoría con Dermatí el 17 de marzo, Jairo, y el 20 de marzo inicié el aislamiento preventivo. Desde el 17 de marzo yo no voy físicamente a Dermatí, pero la decisión rápida que tomamos fue cerrar las instalaciones físicas. Podríamos hacerlo porque una roguería en Colombia estaba habilitada para poder seguir operando, pero cerramos la operación presencial y tomamos la decisión de hacerlo todo virtual. Resultado, cuatro meses después, mes de junio, cumplimiento del presupuesto de ventas en más de un 170%. Porque hubo un cambio de mentalidad y nos enfocamos en nuestros diferenciales, en la experiencia y empezamos a fidelizar al cliente con lo que decíamos a nuestras personas del contacto enterera, no llame para vender, llame para conectar desde el relacionamiento. Muchas veces nos enfocamos en vender, en hacer un pedido, más no en fidelizar. ¡Wow! Bien interesante. Una pregunta que yo te hago, aquí de pronto las personas no saben cómo empezar esto de la fidelización, porque va mucho más allá en cuanto a... la gente dice, no, pero es que yo presto un buen servicio. Pero es tener que a veces fallan las empresas en esto, en que el dueño está convencido de que debe crear una estrategia de fidelización y se lo comunica de pronto a su mano derecha, no le llamemos gerente de marketing, sino a su mano derecha en un negocio pequeño. Pero entre ellos dos crean la estrategia, pero no la comunican al resto de la organización. Bueno, esto se ve mucho en las empresas y ahí es donde entra un consultor a de pronto a que toda la cadena funcione como en pro del cliente, no solamente las dos cabezas, sino el resto de la organización, porque yo puedo tener un buen servicio en la parte inicial con el cliente, pero si está fallando algo en producción, ahí ya la fidelización se me va al piso. ¿Cómo podemos concatenar todas estas cosas para que no suceda de que por un lado se haga algo bueno, pero por el otro lado se dañe lo de la fidelización? Muy bien, Jairo, muchas gracias por esa pregunta que es muy importante. Yo voy a tratar de entregar demasiados conceptos en esta ocasión para que podamos quedar con conceptos que son muy claves. Esto podría extenderse mucho en la explicación, pero quiero decirles que Jairo lo menciona, es muy importante involucrar a todo el personal de la empresa en un proceso de fidelización de clientes. Ahora, Jairo habla de servicio. ¿Cuál es la diferencia entre atención al cliente, servicio al cliente, gestión al cliente y fidelización al cliente? La atención es algo que se da incluso antes de la compra. Es lo mínimo que una empresa debe hacer. O sea, la atención se da por descontada. La atención es algo que cualquier empresa debe entregar a una persona o a otra empresa que se interesa en un producto o servicio de los que provee. Eso es atención. ¿El servicio qué es? Es ese acompañamiento que le hago a mi cliente durante el proceso ya de disfrute o de consumo de ese producto o servicio. Llámese a un restaurante cuando tú vas y preguntas cómo está la cena, ¿cierto? Es un servicio y estar atento a la botella de vino, en fin. Eso es servicio. Pero la pregunta es, ¿estamos gestionando a los clientes? Gestionar a un cliente es hacerle seguimiento post-venta. Es llamarlo, es mandarle un mensaje de texto, es escribirle al WhatsApp, es mantenerlo informado, es encuestarlo permanentemente para saber cómo pudo mejorar para atrecerle un mejor servicio. Es que si yo tengo una empresa que comercializa prendas de vestir, yo tenga claro cuál es el color preferido de mi cliente. Es saber que si yo estoy entregando un servicio donde hago atención a mascotas, pues tengo que saber cómo se llama la mascota y el dueño de la mascota y qué le gusta la mascota. Y cuáles son los gustos y preferencias, tanto de la mascota como del dueño de esa mascota. Eso es gestionar al cliente. Y la verdad, estamos teniendo muchas fallas en el momento de la gestión, muchas compañías y un gran porcentaje de ellas no los gestionan. Para fidelizar al cliente necesariamente hay que gestionarlos. Y finalmente, ¿cuáles son los ventajos de la fidelización? Es que todos somos clientes. Nosotros sabemos que cuando nos gusta un producto, un servicio, y nos prestan una muy buena atención, un servicio, pero además están pendientes de nosotros, nosotros recomendamos. Y al momento de generar ese voz a voz y esa recomendación, no solamente incrementamos venta, sino que tenemos una venta también incremental a causa de un referido. Bueno, antes de seguir hablando de este tema tan interesante de la fidelización de clientes, para los que se están conectando en este momento, estamos con Roosevelt Campas, es un consultor en ventas y CRM colombiano, con experiencia en el mundo empresarial, en lo que tiene que ver con las ventas y el CRM. Saludamos también a más personas que se siguen conectando. Aquí tenemos a Fredito Ariel Escobar, está Gustavo Adolfo Arenas, nos dice, buenas tardes, qué bueno compartir con ustedes. Y dice un comentario, para presentar este tipo de diferenciadores, recomiendo la matriz CBB. Eliana Fajardo nos dice 80-20, lo que estábamos hablando al principio, de que el 20% de nuestros clientes realizan el 80% de las compras, eso lo explicó Roosevelt. También está Maura Yacu conectada en este momento, son todos empresarios del área, los conozco. Ella trabaja en Real Estate, Vanessa González también es Real Estate, y Eliana Fajardo es en contabilidad, está Kenny Lobo, que tiene una empresa de cámaras en circuito cerrado. Son personas muy exitosas. Lucía Obregón de Fernández tiene una agencia de viajes. Te lo estoy diciendo para que también vayas mirando más o menos el perfil de los que están conectados. Luz Ford trabaja lo que tiene que ver con finanzas. Finanzas, Damaris Pizarro tiene una empresa de decoraciones para fiestas. Carolina Alfaro también tiene una empresa de limpieza. María Carvajal trabaja en una organización no for profit. Este tema de la fidelización funciona para todo tipo de negocios, tanto de productos tangibles como productos intangibles, o sea los servicios o organizaciones sin ánimo de lucro. Bueno, ahorita que Roosevelt estaba hablando de que hay muchas falencias que están pasando en las empresas en el cual no toda la compañía está caminando en la ruta de lo que es la fidelización. Esto me lleva a preguntarte, entonces esto debe ser una cultura empresarial, el CRM? Definitivamente, muchas personas. Bueno, quiero saludar a Gustavo de Fuarenas, que está acá en Cali, amigo de años. Gracias, Gustavo, por tu aporte con la matriz CDB. CRM comúnmente es conocido o concebido como un software. CRM no es software. Hay herramientas de software de CRM que apoyan esa cultura empresarial. CRM es una cultura empresarial que involucra a las personas, los procesos, la tecnología y la estrategia empresarial. Son muchos los componentes para poder lograr esto, pero tranquilos que yo no quiero decir con esto que CRM no se pueda implementar a nivel cultural en una empresa de dos personas o de cuatro personas. Mejor, más fácil. ¿Me hago entender? Y muy probablemente no necesitas, si tu empresa está constituida por dos personas y tienes 100 clientes, pues puedes usar incluso una herramienta como Excel para hacer gestión de clientes. y lo mismo puede aplicar a nivel cultural a una empresa de 5.000 empleados con 100.000 clientes. El concepto es exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa micro o una empresa familiar, una empresa muy grande? Pues que la una se apoya mucho más en la tecnología que la otra. Pero finalmente es una cultura, es una cultura que se desarrolla a través del entendimiento de que somos personas gestionando personas, personas vendiéndole a personas y personas comunicándose con personas. Así sea un B2B, así sea un negocio empresa a empresa. ¿Sí? Si nosotros entendemos que a nivel empresarial debemos ejercer un buen trato, un buen trato, un buen relacionamiento, cuando nosotros entendemos que cualquier producto o servicio que nosotros administremos, ya sea en una agencia de viajes, en decoraciones, en bienes raíces, cualquier producto o servicio es susceptible de mejorar con la competencia, tanto en calidad como en precio. Por lo tanto, competir con calidad y con precio finalmente nos lleva a perder el enfoque, porque estamos en una guerra en la cual quien se deprime es el sector en el que tú estás y quien gana es el comprador, porque ni siquiera es un cliente, es un comprador que va al lugar donde más barato le venda. ¿Sí? Entonces, como cultura, hay que entender que parte de las personas y necesitamos tener personal motivado, capacitado y entrenado para atender a las personas y lograr, como decía hace unos minutos, hacer una conexión emocional con las personas, porque parte de la venta, gran porcentaje de la venta, inicia con la relación. Más que con la transacción. La transacción es la parte final de la venta. Cuando estamos hablando de que lo que es la cultura empresarial funciona para una empresa de dos personas o de una persona y que tenga su socio, lo que sea, o una empresa también grande. En el caso de las empresas grandes, por ejemplo, que venden sus productos al por mayor, la fidelización generalmente viene dada, porque mucha gente se confunde, dice, no, es que eso solamente funciona cuando usted tiene contacto directo con el cliente. Pero yo le digo, no, porque si usted ve de vender un producto masivo, digamos, jabones, en un supermercado, pues obviamente a través de la publicidad, la marca de los jabones se ha encargado de decirte por qué ese es el mejor y tú vas y lo compras. Pero si en el supermercado no hay de pronto un buen ambiente, digámoslo, para comprar, por más buen producto que tú tengas de esa marca, obviamente tú vas a ir al supermercado X. Si el supermercado no tiene una cultura de fidelización de clientes y tiene todo, digamos, cochino y tiene, no hay quien asesore a las personas en el supermercado, ahí se puede dañar esa parte de la fidelización o de yo estar enamorado de un producto. En ese caso, las dos compañías deben trabajar en esta cuestión de la fidelización, o sea, la compañía que produce los jabones o cualquier otro producto y el supermercado, digámoslo así. ¿Qué pregunta tan importante es, Jairo, que me haces? Primero, vamos a ser prácticos. Si tengo un jabón, tengo un producto que comercializo de manera masiva y lo distribuyo a través del retail en almacenes de cadenas o supermercados y esos supermercados no tienen cultura, es sucio, es desordenado y el producto no tiene por qué estar allí. Empecemos por allí. Pero esa no es la respuesta para este tema de fidelización, pero quiero, de todas maneras como vendedor, no quedarme sin ese punto de vista. ¿De acuerdo? A nivel de fidelización, ¿cuál es la respuesta? Nosotros como empresarios, las empresas y más aún en el ejemplo que está poniendo Jairo, nosotros tenemos diferentes tipos de clientes. Entonces, ¿qué sucede Jairo y para todas las personas que nos están viendo en este live? Un tipo de cliente es el cliente que está distribuyendo, llámese distribuidor detallista o mayorista. Otro tipo de cliente es el consumidor final y recuerden que tenemos un cliente interno. A los tres clientes hay que fidelizarlos. Entonces, si mi jabón, como dice Jairo, si mi jabón está puesto en ese supermercado, yo como dueño del producto debo entender que el supermercado es mi cliente y debo gestionar a mi cliente de supermercado y fidelizarlo y llevarlo conmigo de la mano para acompañarlo en el proceso de que crezca a nivel de cultura de servicio al cliente y de cultura de fidelización para que mi producto pueda también ser vendido de una forma mejor y todos ganamos. Ahora, allí termino tu respuesta, pero quiero acotar algo y es que muchas empresas se dedican tanto al distribuidor mayorista o detallista que se olvidan del consumidor final y entonces cuando tú les preguntas cuántos clientes tiene, te dice 150. ¿En Colombia? Sí, 150. En todo Colombia se tiene 150 clientes, pero eso se vende un millón de unidades al mes. Están hablando del cliente mayorista y detallista y se olvidaron del consumidor final. Para una empresa como esa de jabones que tú planteas, ellos deben conocer al consumidor final profundamente pasando incluso por encima de ese supermercado. ¿Estamos? Estamos. Me parece claro lo que estás diciendo. Nuevamente, saludo aquí a Claudia Araujo, a la venezolana, saludos a Claudia. Saludos también a Luz Ford que dice absolutamente el valor es más importante que el precio. Esa parte de generación de valor es bien importante lo que ha dicho Roosevelt y lo que dice Luz. Chaine Díaz también está conectada aquí con nosotros. Ya saben, si tienen sus preguntas sobre fidelización de clientes las pueden dejar aquí en los comentarios de Facebook y Roosevelt va a estar respondiéndolas. Igualmente, si acabamos la transmisión y tienen preguntas también las pueden seguir colocando que en cualquier momento podemos tener una charla adicional con Roosevelt ahí lo estoy comprometiendo de una vez para para comprometerlo de pronto para responder algo específicamente con las con las preguntas de las personas. También ahí estoy dejando las direcciones para que puedan ubicar a Roosevelt él también es un está dando información ahorita a nivel de video porque él también le tocó transformarse esa parte me gustaría que me contestara ahorita que terminara cómo se transformó él para fidelizar sus clientes en esta época de pandemia YouTube está como Roosevelt Campas ahí lo están viendo en pantalla en LinkedIn también está como Roosevelt Campas Riascos también si no lo alcanza a copiar recuerden que este video queda grabado ahí en Networking en Lone Island entonces ustedes pueden volver a copiarlo y buscarlo en las redes sociales y le consultan directamente Roosevelt Campas Riascos también está en Facebook y en Instagram está como Roosevelt Campas algo que se me ocurrió ahorita es decir bueno estamos hablando de las personas como se tienen que reinventar pero en el caso tuyo experto en fidelización de clientes experto en el manejo del software del CRM como como fue tu paso por esta como ha sido tu paso por esta pandemia y como te tocó reinventarte no lo habíamos preparado Jairo 20 de marzo 20 de marzo viernes 6 de la tarde salgo de mi cliente Pan Turismo una agencia de viajes en Cali ese día salgo caminando la ciudad estaba desértica nunca lo voy a olvidar quería comprar algo para ir a carmen mientras llegaba a casa y todo estaba cerrado obviamente estábamos a pocas horas del cierre de la ciudad por la ley seca y el toque de queda yo tenía agenda en marzo 20 hasta la última semana de junio tenía conferencias congresos talleres tenía varios contratos de consultoría firmados y en ejecución fue puente festivo y recuerdo muy bien que el 24 martes empezó a sonar el teléfono desesperadamente y yo no entendía que estaba pasando y empiezan a cancelarme empiezan a decirme mira lo que pasa es que lo que tenemos preparado las 50 personas que venían al entrenamiento contigo de todo Colombia a Cali vamos a tener que posponerle un poco luego me llaman de Barranquilla luego me llaman de Medellín ya me llaman el primer cliente y me dicen mira qué pena tenemos que hablar del contrato o sea como decimos nosotros acá se vino la estantería al piso se vino la estantería al piso definitivamente esto nos sumó por sorpresa a todos diría yo nadie creo yo tenía planeado como cómo iba a responder ante esto pero mira una enseñanza de la vida yo creo que uno tiene dos opciones ante las situaciones complejas o responder o reaccionar reaccionar para mí tiene que ver con actuar con poca inteligencia emocional responder para mí tiene un concepto muy positivo y es mirar la situación y aprovecharla al máximo yo pensé qué hago era la pregunta de todos qué hago y yo dije es el momento es el momento de levantarme y enseñarle a mis clientes a mis estudiantes a mis amigos cómo renovar y cambiar un modelo de negocio en plena pandemia esa fue mi decisión obviamente dos empresas clientes me dijeron que no tenían cómo cómo pagar los honorarios y yo les dije no hay ningún inconveniente vamos a seguir y empecé a llamar empresas que veníamos manejando una negociación y las llamé y les dije este es mi plan este es mi plan mi plan es que yo quiero trabajar con ustedes una hora diaria o dos horas diarias lunes a viernes para que su empresa no llegue a crisis pero necesito que si me dices sí arranquemos ya con una estrategia rápida de teletrabajo porque ya íbamos para la casa todos y teníamos poco tiempo para todas las conexiones digitales la tecnología mandar los computadores a las casas de las personas y empezamos ese proceso empezamos ese proceso quiero decirles que en pandemia yo firmé tres contactos en plena pandemia y como les digo a esta hora a esta altura obviamente tengo clientes que están cerrados infortunadamente no tienen como operar en este momento no hemos parado de planear no hemos parado de mirar un horizonte futuro no nos hemos detenido a pensar de que vamos a volver a la normalidad como mucha gente dice esto ya no es ninguna normalidad esto es un cambio radical y es un cambio para todos como te digo Jairo bueno hay dos dos empresas descuento a todos dos empresas Best One y Dermatí decidimos cerrar las instalaciones físicas Best One es una compañía que brinda soporte técnico a tecnología Apple acá en Cali entregamos el local y nos enfocamos en todo un esquema que nos permitiera hacer soporte técnico a domicilio los resultados han sido muy importantes muy interesantes necesariamente necesariamente y aquí viene este concepto y ese aprendizaje de estos cuatro meses yo le llamo de 10 a 1 nosotros debemos entender los empresarios le hablo a toda la comunidad de Long Island emprendedores empresarios le hablo también a las personas que me están siguiendo que me conocen de aquí de Cali de todo Colombia debemos entender que lo que íbamos a crecer a nivel tecnológico en 10 años y me refiero a ventas hay que hacerlo en un año hoy ustedes van a dar cuenta que el consumidor final el cliente final no quiere firmar papeles no quieres que tú le entregues papeles aquí en Colombia todavía el volante existía hasta marzo ya tú no puedes hacer promoción con un volante nadie te va a recibir un volante correcto todo se va todo se va se va para lo digital entonces debes estar en redes sociales debes elegir cuál es la red social que se ajusta perfectamente al producto o servicio que tú quieres comercializar y donde están tus clientes para ese producto o servicio pero lo más importante de la respuesta porque quería contarles la historia un poco pero lo más importante de la respuesta se llama relacionamiento yo no yo no vendo yo no vendo vender es no vender allí se las dejo de tarea vender es no vender yo no vendo sin embargo el relacionamiento porque Jairo me dice tú cómo hiciste el relacionamiento me lleva a que las personas me busquen porque soy una persona que no cree en ese dicho que dice que nos enseñaron los abuelos acá en Colombia se los comparto a las personas de Panamá de El Salvador de Costa Rica de República Dominicana que están aquí de Guatemala así que hay personas de toda Latinoamérica en la comunidad de Los Águenos nos enseñaban es que usted no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo pues yo creo que uno sí debe caerle bien a todo el mundo y uno sí debe ser empático con las personas entonces a mí me buscan y quieren conmigo y quieren trabajar conmigo por el relacionamiento porque yo entiendo que antes de la transacción está la relación estoy en este live con ustedes porque mi amigo de hace 20 años con el cual no me comunicaba hace 10 aproximadamente me hace una invitación yo no lo busco llega a nivel de relacionamiento pero que hizo también que Jairo buscara esa posibilidad porque tengo presencia en redes tengo presencia en redes porque estoy permanentemente entregando valor y me refiero a lo que nos habla Luz Ford los artículos los productos los servicios no son costosos deben ser valiosos cuando un producto o servicio deja de ser costoso o caro y tú lo conviertes a través de la gestión y el relacionamiento con tus clientes en algo valioso déjame decirte que cualquier persona paga el precio que sea entonces esa es la importancia de lo valioso entonces yo valoro mucho esta amistad la conservo pero adicionalmente estoy haciendo estrategias en redes sociales y posicionamiento en redes sociales aprovecho para darle gracias infinitas a Claudia Araujo a José Julián Claudia es la persona que en RC Consultores mi empresa lidera todos los procesos de comunicación y José Julián es nuestro diseñador gráfico web les doy muchas gracias a ellos porque esa visibilidad es la que hace que las personas confíen en ti porque les estás generando tranquilidad seguridad y confianza pero recuerden no para vender no para decir que vas a dar un 10% de descuento de un 50% el cerebro no entiende descuentos en porcentaje el cerebro no te va a entender cuando tú le dices está la persona de los cholados por allí hoy cholados promoción 20% de descuento en Dona Isla hay dos empresarias que que venden delicioso cholados vallecaucanos 20% de descuento el día de hoy el cerebro escucha y mira y dice 20% de qué o sea porque no le estás diciendo cuánto vale no le estás diciendo cuál es el beneficio no le estás diciendo nada le estás poniendo un 20% y un signo de porcentaje y los centros comerciales se inundaron de esos números en las vitrinas pero no es así como realmente se hacen ventas a largo plazo tú puedes vender una vez de esa forma pero esa persona ni siquiera va a saber dónde compró wow ahorita que estabas hablando de la forma en la cual nos contactamos es básicamente lo que tú dijiste o sea te conozco desde hace más de 20 años y desde hace más de 20 años te conozco trabajando porque en empresas que yo trabajé también tú tú entraste como asesor en temas tecnológicos pero a la vez tenían que ver con fidelización de clientes y hace 15 me vine para Colón para Estados Unidos para aquí para Long Island y en ese en ese lapso yo no tuve contacto con Roosevelt sino hasta como hace 10 pero resulta que yo ya tenía la imagen de él como un gran profesional en fidelización en hacer estrategias para aumentar las ventas combinando la parte tecnológica combinando la parte de cultura cultura empresarial bueno muchos temas alrededor de eso y lo conocía como un gran profesional en ese sentido pero perdimos el contacto ya ahorita en cuestiones de pandemia en esta época que ya tuvimos más tiempo de poder sacar el tiempo que decíamos que no teníamos y la pandemia demostró que si teníamos el tiempo para hacer otras cosas pues también como hemos sido tecnológicos también nos tocó meternos más en el caso de la emisora nos tocó también reinventarnos y poder combinar más lo que era la cuestión de radio combinarla con la parte ya de redes sociales y website y todo eso pero entonces en ese camino me encontré a Roosevelt de nuevo a nivel de con sus asesorías y que y empecé otra vez a a reactivarme con el tema y ya estaba pues el solicitado en 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 Colombia por todo lado y y entonces se combinaron las dos cosas la experiencia que yo había vivido hace 20 años con su con esta parte de 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 fidelización y se combina ahora con la parte de que pues que me lo encuentro en las redes sociales y que también lo necesitamos aquí en Lonailam para este tema y y y ahí había una fidelización de cierta manera ya conocía su trabajo y simplemente fue volver otra vez a reengancharme gracias a que él se reinventó y le tocó empezar a dar contenido de valor en las redes sociales y hicimos clic de nuevo y y por eso es que estamos aquí reunidos antes de 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 continuar como siempre quiero leer algunos comentarios en redes sociales está Luz Ford dice que Love it que lo quiere mucho que me encanta el tema Viena de Pena también nos está viendo Diana P Torres Santiago Valero también es de la parte financiera Félix Martínez es de Beauty Salón Salón de Belleza es un es un gran estilista Félix Martínez y gran amigo Lucía Obregón de Fernández ella la que tiene la agencia de viajes Tom Tours ella nos está diciendo por aquí algo muy importante nos dice tengo una agencia de viajes y recomiendo un CRM totalmente tengo segmentados todos mis clientes de hecho eso ha hecho la diferencia y el motivo por el que sobreviví en el pasado todo lo que ha ocurrido con la industria aérea y sabemos que la industria aérea se ha visto todo el turismo se ha visto bastante afectado y ella pues habla de que gracias a su estrategia de CRM que tiene segmentado sus clientes pues que ha podido diversificar y cambiar más adelante creo que en unas semanas voy a tenerla a ella para que nos cuente en detalle cómo fue esa transformación y de pronto me gustaría también hacer una entrevista ya no entre ella y yo sino como otra persona más y me gustaría de pronto invitar a Roosevelt también a que hagamos ese tipo de ejercicios con los propios empresarios ¿te parece? de acuerdo perfecto entonces ahorita que entro al tema de que ella dice que lo tiene también leo aquí a María Carvajal también un buen servicio genera que te recomienden y te busquen y ayuda a generar más clientes el valor del referido claro que sí eso lo dijo Roosevelt pero pues la estrategia de de fidelización pues obviamente va mucho más allá porque el servicio debe estar ahí sea como sea la atención entonces pero hace parte obviamente Eliana Fajardo ella es la contadora ella dice excelente mi paisano Roosevelt gracias por esa información tan valiosa quiero volver a lo que decía a lo que decía Lucía la parte de la parte del software como tal ella dice que tiene un software y que tiene segmentado sus clientes qué podemos hacer con un software o cuál sería el camino en este momento que alguien decida bueno yo quiero meterme en el camino de la fidelización por dónde por dónde empiezo ok como ya nos quedan solo 10 minutos Jairo yo voy a aprovechar esta pregunta me voy a extender unos minutos unos 3 minutos me voy a extender porque no quiero que se vayan sin la respuesta a lo que el título de esta invitación tenía ¿sí? ¿cómo incrementar tus ventas? ¿sí? al momento de que tú fidelizas a tus clientes ¿cómo lograr incrementar y ventabilizar tu negocio fidelizando los clientes? y voy a responder la parte del software también o sea cuando nosotros hablamos de una estrategia sencillo estamos hablando de un conjunto de pasos un conjunto de pasos que nos van a permitir lograr un resultado eso es una estrategia para nosotros poder fidelizar a los clientes también debemos gestionar ese conjunto de pasos lo primero que nosotros hacemos es registrar a los clientes ¿qué es registrar a los clientes? pues tener una sola base de datos como está hablando de Lucía donde en un solo lugar esté toda la información de los clientes porque si tú tienes los clientes el número celular lo tienes en tu teléfono personal resulta que la dirección está por allá en una factura resulta que los datos de venta están en otro lugar es muy complejo pensar en que lo voy a fidelizar o por lo menos que voy a generar una interacción que vaya a ser posible una venta porque la información está desagregada en todos los lugares cuando yo tengo la información en un solo lugar yo para pequeños empresarios mejor dicho si tú tienes menos de 5 mil clientes empieza en un Excel organiza todo en un Excel registra toda la información allí hay gente que tiene todavía agendas en papel y tiene información en agendas de papel ponga toda esa información en un Excel ¿de acuerdo? luego viene un paso y es preguntarse nosotros le llamamos identificación es preguntarse listo ya tengo toda esta información de los clientes sobre todo datos básicos nombre, dirección teléfono cédula o número de identificación bueno ¿qué más necesito yo de ese cliente para poder a futuro gestionarlo? en el caso de la agencia de viajes necesitamos saber por ejemplo sus intereses de viaje necesitamos saber su estado civil necesitamos saber cómo está conformado su grupo familiar entonces luego voy y empiezo a través de encuestas de llamadas telefónicas de contactos poco a poco con los clientes a recoger esa información esa es la parte de la identificación luego viene lo que les decía al principio me enfoco en los estratégicos eso se llama diferenciar a los clientes es decir me voy a quedar inicialmente con ese 20% de los clientes que me generan la mayor cantidad de ventas porque es que volverle a vender a ese 20% es lo que me va a permitir permanecer en mi empresa y adicionalmente tener presupuesto de mercadeo para poder luego fidelizar a los otros a ese 20% los fidelizo más fácil porque son clientes que hacen compras más frecuentes entonces primero los registro tomo la base de datos segundo busco cierta información necesito de ellos a futuro para poderlos segmentar tercero los diferencio cuando ya tú tienes esa información ya empiezas a interactuar con los clientes ¿qué es interactuar? yo le digo a Félix Martínez por ejemplo y a todas las personas que tienen salones de belleza barberías peluquerías salones de eventos temas de bodas bueno ¿saben por qué los clientes no nos compran más? ¿o saben por qué los clientes no nos vuelven a comprar? sencillamente porque no los no los contactamos si tenemos una base de datos como la que tiene Lucía Lucía puede perfectamente contactar a sus clientes porque los tienen registrados en un solo lugar entonces la interacción es fundamental cuando me pregunto cuál es el canal preferido de interacción de mi cliente ¿a qué me refiero? yo soy consultor empresarial estoy todo el día en reuniones hago cinco o seis reuniones al día si usted me envía un correo electrónico es posible que yo el correo electrónico lo lea al día siguiente pero si usted me envía una información en whatsapp yo normalmente cuando termino una reunión inmediatamente voy a mi teléfono para ver qué pasa en el whatsapp es decir mi canal de comunicación preferido es el whatsapp ¿usted sabe cuál es el canal de comunicación preferido de sus clientes? para que haga clic con ellos eso es clave en la interacción cuando ya termino esa interacción ahora sí puedo hacer pequeños nichos o segmentos de mercado y esos segmentos de mercado ya los puedo personalizar es decir hacer promociones o campañas o comunicaciones exclusivamente para ellos eso que yo acabo de explicar ese paso a paso recuerden que esto le va a quedar grabado un video también podemos Jairo mandarles una imagen y una literatura que tengo del tema a los que nos envíen el correo electrónico esos pasos ejecutados de manera secuencial son los que te van a ayudar a fidelizar a los clientes eso es un embudo lo van a ver en el gráfico que les muestra luego un embudo que es cíclico entonces para ser concreto primero enfócate en tus clientes estratégicos segundo define tus diferenciales que le puedes ofrecer a esa persona o a esa empresa para que para que pueda salir adelante crea un nuevo modelo de negocio Félix si las personas no van a hacerse cortes de cabello o tintes o arreglas el cabello pues inventa un nuevo modelo de negocio crea un producto digital virtual y dicta clases de peluquería virtuales y cobra por ello eso es un nuevo modelo el saber que tienen las personas que están contigo lo puedes poner a disposición de la comunidad y entrenar a otras personas para que por ejemplo se hagan sus cortes y sus procedimientos en casa ya cuando genero ese nuevo modelo como lo voy a comunicar a través de las redes sociales vende pero posicionándote en la mente de tu cliente vende posicionándote primero por tu calidad por tu excelencia en el servicio por tus diferenciales yo solo escuché hablar del bendito el cholado de los Naisland y tengo unas ganas porque es que lo promocionaron como algo muy delicioso como algo muy bueno hicieron un evento se relacionaron con las personas y de eso se trata muy bien entonces con esto quiero cerrar espero haber sido claro en ciertas recomendaciones que ustedes pueden ir aplicando poco a poco yo te voy a comentar alguna experiencia en cuanto a algunas de las personas que se conectaron aquí con nosotros en estos últimos cinco minutos para ya cerrar el tema es muy extenso podemos quedarnos horas y nunca acabar pero la idea es seguir más adelante con este tipo de entrenamientos en el caso en el caso de los cholados cuando tú dijiste que solamente de imaginártelo cuando te lo contaron como era viste algunos videos resulta que es tanto el conocimiento que ya tienen ya de su de su de cada uno de sus clientes que por ejemplo en el caso mío yo soy diabético entonces obviamente tengo que cuidarme con las cuestiones del azúcar y tú sabes que un cholado trae demasiado azúcar pero entonces ellas ya saben y cuando ya me ven sin yo decirles nada ya me dicen a usted no le puedo echar mucha lechera a usted le voy a echar más bien esta esta miel que esta miel es de agave que yo no sé qué y se la voy a echar en esta cantidad porque usted no puede por su salud tal cosa entonces eso lo hace sentir a uno como que wow y cómo se acordó de que yo era diabético y y me quiere cuidar eso crea como una como una empatía y como que wow pues aquí sigo aquí sigo viniendo detallitos detallitos tan simples como esos en el caso que hablabas de en el caso que hablabas de de poder en detalle determinar que todos los gustos del cliente las preferencias eso ha funcionado para mí en el caso por ejemplo en el CRM que yo manejo ahí coloco todo el detalle si como lo que tú decías el cliente cómo quiere que yo me comunique con él entonces el cliente no le gusta que yo lo llame el cliente quiere es por texto y el texto es por whatsapp o por texto regular o sea todo ese tipo de detallitos de detalles hay que ponerlos en en esta hoja de excel como dice como dice Roosevelt ahorita pues hay muchas cosas en el mercado pero pero funciona el hecho de saber en una agencia de viajes por ejemplo Lucía lo debe de tener es la familia con la cual ya ha hecho negocio tienen mascota viajan con la mascota eso es muy importante en el momento de poder mandarles una oferta dirigida para estas familias que tienen mascotas y quiero nombrar brevemente también aquí a los últimos que pues se conectaron desde hace rato pero no los había saludado a José Flores Lucía Obregón nos dice que ella usa país de origen o de preferencia cuando viaja cuando viaja usualmente verano o navidades o sea como que tiene cementado sus clientes que como 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 utilizan para viajar entonces si dejen verano si dejen navidades si si a que país se les gusta ir o o si en algún momento quisieron dijeron en algún comentario que tuvieron algún día quisiera viajar a tal parte todo ese tipo de cosas usted tiene que anotarlas cuando esté conversando con el cliente y luego las pasa a su hojita en Excel o a su ya programa que puede adquirir también dice que utiliza los cumpleaños muy importante y estamos leyendo aquí en este momento a casos reales personas que están utilizando la fidelización y como lo están haciendo entonces estaba leyendo los comentarios de Lucía Luz Ford dice he estado utilizando este sistema por los pasados 10 años que mi compañía lo tenía pero ahora es más sofisticado es muy eficiente Luc Ford como te dije trabaja en la parte financiera y Yoseni Tineo también está aquí conectada ya como como parte final porque yo sé que se nos quedaron muchas cosas en el tintero alguna recomendación final que tú quieras darle aquí a todos nuestros empresarios de Long Island Nueva York y el mundo entero porque nos están viendo todo el mundo qué recomendación tú les puedes dar y también invítalos a que a que te sigan en tus canales bueno bueno yo les cuento a nivel del software ya hay software de CRM gratuito para hacer toda esta gestión de clientes Soho Soho es un software de Google que es gratuito hasta tres personas hasta tres licencias para los que están en Colombia Data CRM es un muy buen software Soho CRM lo recomiendo mucho y pueden encontrar una infinidad de sistemas de información y para finalizar porque para mí esto es más cultural que tecnología quiero decirles que la fidelización es la sumatoria de pequeños detalles como los que hemos explicado hoy son pequeños detalles los que hacen que una persona se fidelice sea fidelizada a una empresa y lo más importante a tener en cuenta es que siempre ese cliente está buscando vivir experiencias el cliente no compra productos ni servicios compra experiencias por lo tanto la invitación y la reflexión final a la que les quiero llevar es a que nosotros podamos proveer a nuestros clientes de experiencia de compra memorables y positivas porque en su mente siempre va a quedar esa impronta esa marca de cuál fue el último momento de verdad que ese cliente tuvo a nivel de su experiencia con la marca con el producto o con el servicio bueno yo creo que con solamente que nos llevemos eso para en nuestra mente para nuestros negocios el proveer a nuestros clientes experiencias memorables yo creo que valió la pena todo lo que hablamos el día de hoy bueno no sé en qué redes te pueden encontrar y bueno nos encuentran en facebook en instagram en linkedin que es la red de profesional les invito a que todos los empresarios de lo nightland tengan su perfil en linkedin como le dicen ustedes en inglés linkedin es importantísimo tener el perfil y lo que tú haces a mí me encuentran en todas las redes como rusbelcampaz así como lo están viendo en la pantalla rusbelcampaz con doble o recuerden que el presidente tenía una e adicional mi nombre no tiene la e primera ahí lo están viendo en pantalla pueden volver a repetir este video las veces que que lo crean conveniente y bueno pues aquí no me queda más sino agradecerle a rusbel por haber aceptado esta invitación primero que todo pues haber reintegrado nuevamente esas habilidades empresariales y su buena amistad también porque pues aparte de no solamente porque es muy conocedor del tema fue que lo invité simplemente por eso no también se le suma a que es un excelente ser humano es un excelente hombre de familia y lo admiro mucho entonces le agradezco nuevamente el que haya aceptado esta invitación y esperamos tenerlo tenerte por aquí pronto también en ya sea presencial o sea virtualmente en más en más interacciones con la comunidad empresarial aquí de Long Island bueno muchas gracias Jairo nuevamente encantado de estar con ustedes muchos saludos a todos empresarios emprendedores de Long Island Nueva York también a todas mis amigos mis clientes las personas que nos están viendo desde Colombia desde otros países en Italia bueno en diferentes lugares donde están conectados un abrazo gigante cuídense por favor mucho y vamos para adelante vamos vamos a seguir creciendo y de manera positiva a seguir construyendo en nuestros países bueno no queda más sino que despedimos también de nuestra comunidad que se conectó el día de hoy que fueron bastantes y pues gracias a ustedes es que estamos haciendo este tipo de trayendo este tipo de programas y no me queda más sino que desearles que tengan un grandioso fin de semana y que disfruten con sus familias nos vemos bye bye chao hasta pronto